bueno aquí tenemos un par de plantas que vamos a plantar aquí en el huerto una es esta la que es el romero y esta es la genera queda de la que os queríamos hablar en este vídeo no tenemos en el huerto todavía ajedrea y bueno vamos a plantar la se trata de una aromática más de las típicas del mediterráneo al igual que el romero aquí en el huerto tenemos ya algunas no están todas juntas en la misma zona digamos por lo que os enseñaremos ahora unos trozos de vídeo de las aromáticas que tenemos y bueno vamos a colocar esta que está pues al igual la mayor al igual que la mayoría de aromáticas se utiliza en cocina tanto en fresco como en seco y en fresco pues tiene un sabor un poco más intenso que si la consumimos en seco se utiliza para aromatizar platos para acompañar por ejemplo unas patatas al horno o unos huevos pero bueno aquí por esta zona por la zona de mediterráneo sobre todo se utiliza para lo que es el alinear aceitunas alinear olivas hacer encurtidos con olivas sobre todo se utiliza para eso al parecer se trata una planta muy digestiva ya que aumenta la producción de los jugos gastrointestinales y así pues favorece la digestión además se le atribuyen un montón de propiedades antiséptica antibacteriana antiparasitaria si hablamos de su aceite esencial y bueno y es una planta antioxidante o sea un montón de propiedades como la mayoría de las plantas según parece existen dos tipos de ajedrea vivaces y perennes la verdad que ésta no se nos olvidó preguntar y no viene en la no viene en la maceta si es vivaz o perenne vivaces que bueno pues en el invierno pues digamos que pierde sus hojas y a lo mejor su tallo también pero sigue permaneciendo ahí la raíz y en primavera vuelva a brotar digamos mientras que perenne pues está todo todo el año activa digamos por otra parte respecto al riego ahora cuando la trasplantemos pues sí que es verdad que hay que mantener cierta humedad pero como buena planta de aquí de la zona del mediterráneo una vez establecida y arraigada pues ya prácticamente no necesita riego simplemente pues si atraviesa una época de bastante sequedad de sequía pues sí que le echaríamos algo pero si no normalmente con el agua de lluvia ya tiene bastante bueno este es el romero pues por aquí hay unas partes más secas aunque luego por las puntas otra vez está y reverdeciendo este es el tomillo como veis ahora está echando flor aquí está bastante leñoso lleva tiempo sin poder también hace falta una buena poda vaya renovando esta es una planta de orégano la tenemos aquí en semisombra y bueno fijaos está ahora estupenda y aquí tenemos la banda que como veis se ven muchas partes leñosas ya que la verdad que no no la hemos aprovechado bien no hemos podado y estas plantas pues conforme van haciendo los brotes bueno habéis visto esas son las aromáticas que tenemos ahora en el huerto y ahora vamos a sumar la ajedrea comprobamos que cabe en el hueco que hemos hecho este vamos a darle un riego previo aquí en el agujero ya y 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 Gracias por ver el video. Pues ya tenemos la ajedrea en el huerto. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!